Ya es toda una tradición que busca reunir a las familias que alguna vez pasearon por sus calles e iniciaron una vida llena de oportunidades en el excampamento minero. Chukicamata nuevamente abre sus puertas este 18 de mayo como cada año, buscando rememorar recuerdos y anécdotas que guardan sus calles, esta vez para celebrar 102 años de vida. Y como novedad tenemos este año la exposición de la Junta de Vecinos San Lorenzo con el bordado de un fondo cultural regional de cultura, un 2%, para invitar a la gente. La librería Chile va a estar a cargo de la agrupación con su respectiva exposición, que también va a estar muy novedosa, con cosas nuevas. El auditorio con video, música en la plaza, la iglesia abierta. Además, este 18 de mayo, a las 11.30 horas, el mineral celebrará el Día del Chukicamatino y la Chukicamatina, que quedó establecida en 2015, y que cada año es esperada por quienes se sienten orgullosos de decir que son nacidos en esta tierra. El sábado es la renovación de votos a las 4 de la tarde, y ahí se da inicio a los 100 años de la parruca El Salvador, que es el 6 de agosto. El desfile va a ser el día domingo. El día domingo, el desfile a las 11 de la mañana, va a estar a cargo la organización de la Escuela Industrial San José. Y el día sábado tenemos como un broche de oro con nuestros artistas locales, que cantaron algún día en Chukicamata, están los Fender, Millennium Tropical. Actividad que también contempla el apoyo de los visitantes, en la que la mesa técnica que busca convertir a Chukicamata en patrimonio de la humanidad, necesita reconectar historias de vida en el mineral. Como mesa técnica, vamos a hacer una actividad que va a estar con unos buzones, y una lectura que ustedes tienen que contar algo de Chukicamata, que eso nos va a servir a la mesa técnica para posterior presentar que seamos patrimonio de la humanidad. Testimonio, porque para ser patrimonio de la humanidad, a ellos les interesa la parte humana, no tanto los edificios. Así que es importante que ustedes cooperen, con un lapicito escriban una anécdota, una historia, algo que les marcó a ustedes en Chukicamata, y lo escriben y lo echan al buzón. Un nuevo aniversario del mineral que busca mantener las tradiciones olvidadas con el tiempo. Además, de volver a reunir a viejos amigos en la plaza, en el Club Chukic y tantos otros rincones del campamento.